Subotitza Y tiene mucha influencia húngara Porque estamos exactamente al borde Entre Serbia y Hungría Acá vive mucha gente de Hungría Muchos húngaros, serbios Y Es una ciudad multicultural Vamos a ver qué les parece Se encuentra exactamente en frente De la estación de trenes De la Jelenice Stanitza De Subotitza Y así nos recibe Subotitza Esta ciudad me encanta Soy fanático de venir acá Porque pues Tuve muy buena experiencia con la gente La verdad muy amable la gente Con las personas que yo me he topado Y pues se puede ver mucho lo que es la influencia de los edificios húngaros Porque la arquitectura es bastante bonita No conozco la arquitectura Soy una persona muy Es una persona ignorante en este tema Pero pues Cuando se tiene la oportunidad de viajar Cuando se tiene la oportunidad de viajar a Hungría A Budapest Pues los edificios son muy parecidos A lo que ustedes pueden encontrar en esas partes En Serbia En Subotitza Y Novi Sad Prova момент de viajar a Hungría Pues rodaje a Hungría Lo que hemos encontrado en relación con la arquitectura Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hoy nos tocó estar en la graduación de los chicos de secundaria, de secundaria, bueno preparatoria. La gente se congrega acá en el centro para tomarse fotografías y festejar que ya dejan la preparatoria para pasar a la universidad. En lo personal lo que no me gusta que esté en la Graz Cacucha es un McDonald's, pero pues aquí están. Bueno, pues esta mañana desperté y me dije, ¿a dónde puedo ir para disfrutar el día? Bueno, la mañana porque al rato tengo que regresar a Novisat. Este, y me dije, Dudu Vashuma, Dudu Vashuma es un parque que se encuentra al final de la parte que se llama Radialats, acá en Subotitza. Y la verdad es como un encuentro con la naturaleza. A pesar de ser un parque pequeño, este, los paisajes, la mirada, todo lo que tiene este parque es genial. Genial, por ejemplo, hay partes en las cuales los árboles no caben en la, me tengo que alejar bastante para que yo pueda tomar la fotografía de los árboles o este, no sé. Después caminas y por ejemplo estás en el sol y se siente el calor, el bochorno y entras a la parte de los árboles y pues se siente como baja la temperatura. Eso puede ser un buen tip para Mérida. Vean. Y pues por lo general, este, siempre en casi todos los parques que están acá, tienen una parte muy interesante porque pues está la parte del área de los niños, se encuentra por la parte de atrás mía. Y este, y casi siempre, casi siempre, este, hay canchas de tenis, canchas de básquetbol y no pueden faltar los bares. Se llaman cafés, pero pues venden todo tipo de bebidas en los parques. Este es el área de los bebos infantiles. Y pues el tiempo, la verdad el tiempo ayuda porque pues a pesar de haber bastante sol, estamos como a unos 20 grados de temperatura, 25, 22, 23. Y como les comenté, las canchas de tenis. Rodeado de puro bosque y vegetación. La casa que se encuentra allá atrás es la parte donde se encuentra el barro. Y pues algo totalmente normal por acá. Y pues este es el único restaurante mexicano en su botiza. La cantina, la verdad tienen platillos muy ricos de la papa. Les recomiendo comer la papa rellena si algún día vienen. Este, y básicamente los precios están alrededor de unos 350, 400 dinares que son como unos 70, 80 pesos por platillo. Vamos a hablar de, no sé, 3 dólares con 50 centavos o 3 euros aproximadamente. La verdad vale mucho la pena. Cuando venga su botiza y tengo la oportunidad de que esté abierto porque pues hoy trabajan, abren hasta las 5 de la tarde. Pues tengo la oportunidad de comer unas papas rellenas o un guacamole. Porque la verdad el guacamole es que es carísimo. Esta es una de las iglesias católicas que se encuentran acá en su botiza. Ya que al haber mucha población húngara, pues, y bueno, aparte de los croatas también, pues, ellos son parte de la iglesia católica. Y pues aquí hay un, como se celebra por acá en Europa, la tradición de los huevos de pascua. Este es un, se le conoce como el gran huevo de pascua, que significa que, este, la parte del este entre amistad y amor entre las naciones de esta parte. Este fue pintado por unos pintores croatas. Los cuales, eh, se los regalaron a, 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 a Serbia, a su botiza. Y cada pascua este huevo se encuentra a la vista de todos. Bueno, la pascua ya pasó, ya va aproximadamente un mes que pasó la pascua. Pero, este, sigue aquí. Aquí estará un tiempo más. Y pues he estado en Nueva York, Riga, Budapest, eh, Viena. La pregunta es cuándo llegar a Mérida. Pues, es un objeto muy turístico acá y la gente la viene a visitar cuando tienen la oportunidad. Bueno, esta es una de las calles que más me gusta acá en su botiza. ¿Por qué? Porque toda la calle está cubierta por árboles. Este, el sol está en su punto, digamos que en, en el zenith. Este, pero lo que es el, perdón. Lo que es el, este, la calle pues está totalmente en la sombra porque puro árbol. Un dato curioso, una vez, viviendo acá en su botiza, este, a un vecino se le ocurrió cortar un árbol. Y, no había terminado de empezar a podarlo o a, o a cortarlo de tajo cuando salió la gente y le, se la hizo de bronca, así muy cañón. Llamaron a la policía, llamaron a los bomberos para que lo detengan. Hubo un pleito porque el señor tenía problemas con el árbol. Al final, lo podó e hicieron que plante uno más. Así que, aquí te la hacen de pedo, sí. Te la hacen de bronca, te la hacen de pedo por cortar un árbol. O sea, están, están muy locos. Pero vean. Por ejemplo, si estás en el sol, la temperatura es como de 25 y se siente el calor, el, no sé, en Yucatán decimos bochor. Pero, ya caminando aquí en la, en la sombra baja como unos 3 o 4 grados la temperatura ahí es maravilloso, es súper genial. Otro dato también es que, por ejemplo, acá en Subotitza, los letreros de indicaciones, o los letreros de los comercios, vienen en serbio, pueden venir en serbio en letras latínicas, en serbio cirílico, y también vienen en lo que son las letras, en el lenguaje húngaro, por la gran, este, por la gran cantidad de gente húngara que vive aquí. Entonces vamos caminando a por Zipka. A ver qué tal, a ver si me da chance de grabarlo porque ya se me está acabando la pila. Chao. Bueno, pues ha sido todo, este, estuvo tripilando. Espero que les haya gustado bastante lo que es Subotitza, ¿verdad? Se comió bien, se tomó bien, y pues recordé cuando llegué por primera vez, por primera vez, aquí a Serbia. Espero que les haya gustado todo lo que pudieron haber visto, los parques, la arquitectura, los edificios, Gras Cacucha, el centro, Palabra Fontana. La verdad, necesitaría alrededor de tres días para poder grabar un poco más acerca de Subotitza, pero espero regresar pronto, y espero que les haya gustado mucho. Suscríbanse, recuerden, suscríbanse al canal, denle su like, y pues muchas gracias. Hasta luego, Drugarí, vidimos de postle.